La verdad que muy contento para nuestra comunidad, que somos una referencia chica, pero bueno, la intención de nuestro, justamente, este encuentro es moverse, tener movilidad en distintos lugares y bueno, seguir debatiendo, hacer debates de ideas sobre qué vamos a hacer en el futuro, de dónde vamos y qué problemática tenemos hoy dentro de esa enfrenta del gobierno provincial, nada más. O sea, es importante porque se integran jóvenes en estas plataformas. Lo importante también es que los referentes, quienes hoy están en las bancadas, justamente de diputados, de senadores o encabezando justamente el partido, puedan venir a localidades como estas, porque decíamos que las realidades no son iguales en todos lados. Entonces también el hecho de que, si bien se habla, digamos, de lo que es el partido en sí, tenerlos aquí en la localidad también es importante, ¿no? Sí, no, muy importante porque, como siempre se dijo, los referentes socialistas siempre han dicho los máximos líderes que hay que conocer el interior y recorrer cada comunidad, no solamente se puede estar en las grandes urbes, ¿no?, que son distintas problemáticas. Creo que de acá se salen, de este debate de ideas se salen cosas apoyando proactivamente de lo que se debe hacer en el futuro, seguir haciendo un proyecto a cada varios años sin modificar y evitar lo que nos está pasando a nivel nacional, un derrumbe político enorme que lleva puesto a una generación, dos generaciones en lo económico nuevamente. Así que, bueno, este es un poco el desarrollo de esta reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!